Muy buenas a todos, seguimos aquí en The Universim Mira, para eso les pongo yo los árboles Mira, eh, les pongo los árboles Llega el otoño y dicen Pues nos los cargamos Así somos nosotros Bueno, cositas que he hecho que no habéis visto He dado a mejorar el cementerio, con lo cual Se supone que aquí Le van a dar un buen tiento, de hecho ya están Trayendo los materiales Y lo mejorarán, espero que De hecho, solo hay un difunto, ¿no? Ojito, ¿y dónde está el resto? No lo sabemos, pero bueno, ahí está Lo mismo ha pasado suficiente tiempo como para que No haya que poner más Y daré con las infecciones del lago ¿En serio? Mira, tío, que se vaya y se ponga Infección en el lago, macho Que la palme, bueno, recordamos, importante que tenemos Aquí la velocidad del viento, efectivamente Y aquí tenemos incluso la dirección que tiene El mismo, y significa que el huracán Va a venir de esta zona arrasando para acá Pues no tengo ni idea, pero aquí vamos, en 2 minutos 41 segundos, 40, 39 Y así sucesivamente hasta abajo, porque no pensé Que voy a deshacerme a cuenta atrás hasta los últimos 10 segundos Cojo aire porque tenemos Diagnóstico médico, sí señor, ahí vamos De un tirón Y digo yo, ah, por cierto, otra cosa El almacén, 100%, está petadito, ¿vale? El almacén está lo que viene a ser Petado o no, lo siguiente Humo enfermado, ¿no? Pues que vayan Que vayan donde tienen que ir Es que yo estoy de verdad Y tengo que curarles, ¿sabes? Es que encima tengo que esperarles ¿Dónde estás, Jamelgo? Anda Ya está, ¿ves? Ya está Ya está Por cierto, este es el parquecito que pusimos En serio, ¿no? Vaya, juro yo a todos, eh Tranquilos Mira el parque como mola, loco Qué guapo Bueno, eso por un lado Que me despisto, vamos a ver Vale, aquí teníamos Mejorar la cabaña de pesca Gemelos Y luego la educación A ver si así ya aprenden por fin El que no tienen que beber agua del río Digo del río del lago Luego teníamos aparte la educación He visto que por aquí pone refugio Y teniendo muy a cuenta Que queda un minuto 47 Para que prácticamente la palme todo Cristo En un vendaval De... En su huracán, básicamente Bueno, aquí que podemos reforzar los edificios Con lo cual viene muy bien Y a su vez podemos mejorar la capacidad de almacenación Que nos viene muy bien De hecho vamos a construir otro almacén si cabe Cabaña, cementerio, restaurante, hospital Pues por aquí no En expansión tampoco En recursos En recursos tampoco Administración de recursos Un almacén Vale, hemos puesto uno por esa zona Vamos a poner otro por esta zona Y así nos vamos acercando Lo que viene a ser al... Al huerto Eso es Vale Elegir tipo de trampa Puedo poner una trampa mediana En plan... ¡Uy, no! La trampa mediana, ¿sabes? Yo no sé si por aquí La trampa mediana aquí Para los mamuts Lo mismo es un poco... ¿Eh? ¿No? Pero por aquí sí que había... Ciervos y cosas de esas, ¿no? Quiero recordar que por aquí había ciervos Bueno, vamos a poner en esta zona ¿Sabes? Como el que no quiere la cosa Aquí entre mitad y mitad Está lloviendo, es cosa mía Está lloviendo, ¿no? Bueno, pasa nada Está lloviendo Las trampas pequeñas la verdad es que El redondel no se le veía mucho Pero bueno, ahí andarán puestas Y ya está Y ponemos ahí la trampa actual Y cogemos conejitos, ¿no? Experiencia de nagues cazando animales pequeños Y bonificación de daño contra armas ¿Qué ha pasado? Nada ha empezado a creer en mí ¿Esto qué ha pasado? A producción cero, ¿por qué? Porque ha llegado el invierno, ¿no? ¡Ha llegado Invernalia, señores! Se nos están congelando los laguitos Madre mía, menudo congelamiento ¿Cómo vamos de agua? 52% Tenemos un 50... Bueno, tenemos 52.000, ¿no? Este está más o menos Este está al 83% Y estos de aquí ¿Esto qué era? A la caballa de ingenieros Vale, vale, vale Y por aquí... Mira, por aquí han construido casas Loco Este está vacío, ¿eh? ¿Por qué está vacío, tío? Si tenemos aquí dos bombas de agua Espectaculares Creo que ahora están congeladas Por cierto, teníamos el milagro de... Oye, ¿y el tornado? ¿Ese aquí va a arrasar el medio mundo? Damos la alarma Que todos se escondan Que se me ha olvidado, por cierto Ojito, ojito como suena el tornado, ¿eh? La alarma del tornado Me encanta Ya te ayudo yo a curar Venga, todos a casa Vale, necesito otro hospital Necesito otro comedor Dijimos Vale, estaba ahí Necesito otro almacén Y el tornado Me tiene acojonado el tornado, ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver Damos una vuelta rápida A ver si se ven nubarrones o algo por algún lado El tornado ya ha pasado No ha pasado Volvemos a casa Se supone que el tornado ya ha pasado No hemos visto un vendaval Debe ser que el tornado ha sido en otro lado El líder del planeta madre ha muerto ¡Ay, Dios! Bueno, a ver Quita la alarma ya Quita la alarma Que el tornado no... No nada Ha muerto Por Dios La fe ha entrado en el mundo Con tu nuevo seguidor Eh... ¿Dónde está el que la ha palmado? Bueno, pues Si la ha palmado el líder Tendrán que hacer votaciones de nuevo, ¿no? ¡Ojito! Como está la relación de cariñosa, ¿no? A ver, ¿dónde está la torre principal? Esto es una atalaya Ya no sé ni cuál es la torre principal ¿Sabes? Flipa A ver, se supone que Esto era el templo que me hicieron Con lo cual la torre principal Choza de... Qué triste es que no sepa cuál... Aquí De hecho, no la veía No hay líder Tiempo hasta las próximas elecciones Un minuto 51 Pues nada Ha muerto el líder, chavales No sé qué le habrá pasado Qué habrá liado El tornado ha tenido que ser en otra zona Con lo cual no hay problema Se congela todo Vamos a ver cómo aguantamos El... Lo que viene a ser el invierno Que es bastante largo, la verdad Estoy por cambiar de... Uf, chavales Que gastamos agua Si veo que de repente baja mucho Cambiamos el invierno Hacemos así Y cambiamos el invierno a tope Es que madre mía Pero vamos a ver ¿Por qué enfermáis todos? Si me han tocado se enfermo por la vida Vale A ver Almacenes Hemos dicho que hemos puesto Un almacén por aquí, ¿verdad? Hemos dicho que hemos puesto Una de estas de... No, a ver Quita el crack Un comedor Vale Vamos a ver las estructuras Mejorar muelle de pesca Perfecto Y aquí no hay nada más ¿No? Vale Ahora nos ponemos por producción Vamos a ver que todo esté correcto Y decente Vale Todo está correcto y decente Tenemos dos almacenes Entonces Acabo de enfermar Mira, tronco Que dejéis de enfermar ya Palmarla un poco Así aprendéis a no beber agua Mira los mamús Que pasan como Pedro por su casa Y el oso también No te creas, ¿eh? Ojo Ojo a la cantidad de tal... Mira ¿Por qué vais todos en fila inde Y en procesión? O sea, ¿me lo podéis explicar? No entiendo ¿Sabes lo que te digo? Que vamos a cazar este animal Ojito Me llama al teléfono Vamos, chavales ¿Vendrán a cazarlo así en plan... A lo gorrino? ¿O no? Cazar este animal Entonces que en candidatos elegidos Bueno, no sabemos si le cazarán No le cazarán Pero ahí siguen en procesión Vamos a ver que candidatos tenemos nuevos No sé dónde está el centro A ver... El centro está... Ah, qué imperfecto Vamos a ver Contadme vosotros Eh... A ver... Permita a los nagues Tener armas personales Tasa de lesiones Bla, 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 bla Los nagues pasan menos tiempo en la escuela Pero el número de lesiones aumentan Menos tiempo en la escuela No, no, no Quiero que paséis más tiempo en la escuela En cuanto lo tengáis Y luego reinyecciones Para ser menos vulnerables A las enfermedades Menos 15% de riesgo a enfermar Vale, pues vamos a votar aquí al colega Vamos a ver si son un poquito más sanos Enferman un poquito menos Y les vamos mejorando al hospital A su vez ¿Vale? Que vayan votando Que vayan haciendo sus cositas Vale, entonces hemos hecho ya Otro almacén por aquí Y dale con darle a la gente Aquí Ya está a tope el almacén O sea, que no me lo puedo creer, tío Tengo los almacenes petados Vamos a hacer otro almacén más Pero si es que... A ver, ¿qué hacemos con la vida? ¿Qué hacemos con la vida? Ya que me ha perdido ¿Dónde está el almacén? Vamos a flipar todos En colorines Sabes como te digo, ¿no? Aquí Almacén Estamos quedando sin agua, ¿verdad? Ya me imagino Otro almacén por aquí Un momento, crack Estoy poniendo un almacén Mira, aquí están poniendo casas Pues aquí un almacén Ojito No quería yo que te quitases A ver, ¿qué ha pasado aquí? Ha enfermado Capaz de mantenerse por sí solo El almacén Perfecto Ha enfermado Ok, ok Aquí la peña empieza a enfermar Otro hospital, por cierto Hablando de enfermar Vamos a hacer otro hospital Así vamos por la vida Así vamos No me aprendo estas cosas Ya me las aprendí Restaurante y hospital Vamos a hacer otro hospitalaco Tenemos una por la zona izquierda Vamos a hacer otro Por la zona derecha Y nos vamos acercando aquí Lo que viene será el desierto De hecho lo vamos a hacer Al lado de la granja Aquí mismo Si tampoco Ay, venga Y me talas esos árboles Porque somos así Y lo valemos Por cierto Estamos talando muchos árboles Pero no tengo a nadie Que los reponga Así que sería interesante El tema de Que alguien los reponga ¿Vale? Y luego de producción Hemos dicho Que vamos bien ¿No? Vale, aquí metemos a alguien Y ya está ¿No? Venga, vale Bueno, pues A ver Vamos bastante bien La comida vamos muy bien El agua es lo que más escasea Así que vamos a hacer Un hechicito de De cambiar el clima Estamos en invierno Bueno, vamos a la primavera ¡Ole! Bueno, a lo mejor me he pasado un poco ¿No? ¿Vale? Bueno, el caso es que estamos en primavera Tenemos aquí al tope Investigación completada Castigo divino ¿Cómo van a hacer mis investigaciones? ¿Vale? Que me hagan eso por ahí Y luego A ver que le podemos dar Porque claro Esto Ya tenemos lo del depósito Lo de la comida La fuerza de los nuggets Ahora mismo no me interesa mucho Y luego tenemos por aquí La botánica ¿No? Vale Mejora de la granja Vacante adicional para el trabajador Una parcela de cultivo Mejora de hospital Capacidad de hierbas Velocidad de curación El tiempo de la acción Vale Pues no es La biología nos viene bien Para el hospital Incluso Cinco años más de esperanza Para los nuggets Que nos viene perfecto Pero claro No tengo yo la reforestación Por ningún lado Tío O sea En plan de flipar Y esas cosas No, ¿verdad? Bueno Estudio del flujo del agua Que sería este Mejoramos el pozo Vamos a mejorar los pozos también Para no dejarlo por ahí Vale Vamos a mejorar Lo de limpieza De pescado Para que tenga Más cantidad De comida Más rápido Metimos ya otro O sea Metimos otro almacén Metimos ya Lo que viene a ser Otro comedor Esto va viento en popo Toda vela, ¿no? Efectivamente Vamos a ir a lo nuestro Ok Mira las luces Como molan Oye, ¿y esto? ¿Cómo ocurre por aquí? La niña siempre jugando Con la pelotita De verdad Vamos Vale Pues aquí está haciendo La piedra Aquí están refinando La madera Que ruido se hace Vamos Vamos Vale, a ver Teníamos dos tiendas De estas, ¿no? Una aquí Otra aquí Vamos a poner otra Por aquí Para que aumente La felicité A ver Lo de la tienda ¿Dónde era? Eso sí, no me acuerdo Cementello, cabaña Atalaya Torre A ver Aquí Negocio local Sí, señor Vamos a ponerles Un negocio local Por aquí Aquí Un negocio al lado De los Aquí Perfecto Ahí vamos Luego más cositas Más cositas Las pepinerías Las tengo por aquí Aquí lo tenemos todo La granja El muelle de pesca La cabaña de cazadores Vamos a poner otra cabaña Al lado del cementerio Bueno, que se nos ponen Un poco tristones Vamos a poner otra cabaña Aquí Por aquí Al lado de la granja A ver, a ver Aquí no me cabe, ¿no? Bueno, pues aquí Que vayan haciendo camino Ahí Cazadores He dicho yo Granja, no Cazadores Ojo Lagues Lagues infectados Con agua contaminada Pero vamos a ver No serán Es que Vamos a ver Pero de verdad Siguen yendo a beber agua Tío Necesitamos Ojito Vacunación Menos 100 puntos Más 5 happy Venga, vamos a darle puntacos Ahí, celebrarlo Vamos a tope Vamos ahí Viva las medicinas Todos en pie Vamos, vamos Y para celebrarlo Vamos a construir otro hospital Vamos Aquí lo tenemos Otro hospital ¿Es que somos así? ¿Somos los cracks? ¿Qué? ¿Cómo se ha conseguido Tener dos axes En su dedo? Dale, dale Cosas Por cierto Bueno, piedra refinada Nos cuesta un poquito conseguir También te lo digo Aquí hay Bueno, aquí Roca Para suficiente ¿No? Pero bueno Vamos a darle Un toquecillo También extra Al tema de las decoraciones Había por aquí Un baluarte Generoso Ojo Me la ha cogido, ¿no? Vale Lo hacemos por aquí Que tardará Tardará en hacerse Y de hecho lo vamos a poner Por aquí Aquí Porque como por aquí Ya no hay Ninguna zona verde Está todo desértico Pues vamos a ponerle Cositas Para que se diviertan ¿No? Y vamos a ponerle Otro más Si no tienen materiales Lo sé Sé que no tengo materiales Pero vamos a poner Otro más Incluso el faro El faro es aquí En el agua El faro Vamos a poner Por esta zona Bueno, ahí hemos puesto El parque El faro por esta zona Un faro Para las ballenas Para cuando vengan Que no se estrellen Vale Caramelos de lagarto Es capaz de mantenerse Por sí solo Ah, vale Guay, 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 guay Aquí lo tenemos Caramelos de lagarto Perdón ¿Cuál es caramelos de lagarto, niño? Me enchufa esto, ¿no? Enchufa de jóvenes Bueno, no pasa ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? Una calavera No sé No sé Hacen cosas muy raras Esta gente Vamos Bueno, el caso es Que lo tenemos ya Todo más o menos Completito Por aquí lo tenemos Todo hecho Las investigaciones Pasamos los inviernos Fáciles Vamos a dejar Que vayan construyendo Más Más piedras refinadas Y demás Tengo que aumentar Los almacenes Macho Tengo Uno, dos Y yo creo que voy a hacer Otro almacén más Incluso aquí Vamos a darle Otro almacén más A tope ¿Sabes? Vamos a poner Otro almacén Otro almacén Si lo encuentro Esa es otra Almacenáculo El tema del agua Me preocupa, ¿eh? El tema del agua Me preocupa Tenemos que poner Muchísimas más bombas De hecho De hecho, mira Vamos a poner Una bomba aquí Vamos a poner Una bomba aquí Vamos a poner Otra bomba Aquí De hecho Vamos a poner Incluso otra aquí Y vamos a poner Depósitos Por aquí también A ver, a ver, a ver ¿Dónde estaban Los depósitos? Aquí Depósitos Por aquí Depósitos Uno por aquí Otro por aquí Que aunque En verano Se evapore Es que si no Madre mía, ¿sabes? Venga Hay otro por aquí A ver si me van Rellenando de agua Porque es que Necesitamos agua A tope, ¿eh? Ya os lo digo Necesitamos agua Para aburrir Y bueno Yo creo que ya Llevamos bastante bien Siguen tirando árboles Como canijos Vamos arramplando Con todo lo que tenemos Vamos a poner Pozos de agua También Porque claro Por estas zonas No hay pozos de agua No hay pozos de agua A ver si me deja Poner alguno por aquí No me deja Por aquí Y por aquí Un pozo de agua Para esta sociedad Anónima Y le vamos a poner Otro pocito de agua Por aquí Para el granjero Que no se diga Eso es Vale, por aquí Teníamos Por aquí Teníamos Y por aquí De momento No nos hace Oye Vamos a poner Otro por aquí La cosa Plagar cosas De sitios Por todos los lados Aquí Listo Ojito Oye, de pesca Lo están mejorando, ¿no? Vale, ahora son tres Lo que caben Tres de tres Dos de dos Dos de dos Va todo bien ¡Eh! He visto por ahí Uno de dos Uno de dos Añadimos otro más Ah, no Ponía uno de dos ¿Qué ha pasado ahí? Cero de tres Metele otro ahí Vale, según le vas metiendo Se van cambiando, ¿no? De sitio Perfecto Vale, ya tenemos a todos Con las cosas hechas A todos currando A todos los demás De momento Mejoras Creo que ya no tenemos Ninguna más ¿Verdad? No Correcto Ojito Educación Espérate que la educación Sí que nos da para algo más Y antes de irnos Le vamos a montar la escuela No me digas más Aquí En expansión La escuela ¡Madre mía! Su conocimiento y sabiduría Le ponemos la escuela Al lado del cementerio No No, no, verdad No cuadra mucho La escuela y el cementerio En plan de Chavales, estudiar o morir Lo que queráis Vosotros mismos ¿Por dónde le meto? Uf, es que se nos Está quedando este trozo Ya pequeño, eh Vas a tener que ir lejos A la escuela Ojito Aquí había un hueco Para la escuela La escuela Al lado de estas casas Venga Pues han tenido suerte El barrio rico Al lado de las casas Vamos a poner Una escuela por aquí Y vamos a poner otra más Vamos a poner otra más Porque efectivamente Estudiando con vistas al mar Perfecto Y a jugar luego al patio Aquí Vale, pues ponemos dos escuelas Vamos a ver que necesitan Ojo Bueno, que necesitan Y espérate Porque les vamos a meter Quitamos esto Ponemos escuela Le añadimos uno y uno Ahí estamos Vale Listo por un lado Entonces, ¿qué necesitan? Madera y piedra Vamos a echarles una manilla En la reconstrucción de esto A ver Trincamos madera por aquí Vamos a por la piedra Que es lo que más les cuesta No, necesitan piedra Piedra suelta Esta no puedo Esa, sí Trincamos piedra Vale, esa por aquí A ver, a ver, a ver Más piedras, más piedras Más piedras Que ya no te creas Que hay tantas piedras Por aquí cerca, ¿sabes? Que antes sí Pero ahora ya no ¿Es todo por aquí? ¿Son piedras o no? No Tampoco por aquí Esta sí Ojoito ¡Hola! ¡Hola! ¡Que se me ha caído la piedra, niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me he cargado la casa! ¿Qué es lo que esperas ver exactamente? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues Creo que lo voy a ir dejando por aquí Ya Ya construiremos La escuela en otro momento Bueno, pues Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Que me he cargado la casa ¡Ay, Dios! Menos mal que estaba vacío Y no había la adentro Cosas que pasan Los dioses somos así de caprichosos Y el siguiente evento que tenemos ¿Qué es? A ver, ¿lo pones? Un tornado ¿Será aquí? ¿No será aquí? Ya lo veremos Pues espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Espero no cargarme muchas casas ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!